Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en Ebay Y el tema de hoy Me hace muchísima gracia porque ha pasado muchas veces Y cuando ustedes son nuevos en la plataforma de Ebay son como ¡Ay no! ¿Ahora qué hago? ¡Ay no! ¡Me van a castigar! Y es sobre cuando ustedes hacen el Sniper Method Este... Y literal reciben un mensaje furioso Del vendedor del cual snipearon el producto Es demasiado gracioso Y me estoy riendo porque obviamente no hay ningún problema con esto Y déjenme explicar antes de profundizar y leer el mensaje Que tuve que guardar porque lo leí hace un tiempo y me causó demasiada gracia Y es que... Un Dropshipping Solo porque yo encontré un producto primero Y no tengo que hacer nada más que encontrarlo en Walmart E irlo a poner en Ebay ¡Puta! Solo por eso yo soy dueño del producto y nadie más lo puede publicar ¡What the fuck! Se pueden ir al carajo O sea, nada que ver Nada, nada que ver Ustedes... Entonces, básicamente Yo encontré el producto en Walmart Lo coloqué en Ebay Y luego a alguien más astuto Hace un corte En vez de ir a probar si el producto se vende o no se vende ¿Verdad? Y pasar por todo ese tiempo de publicar el producto Y ver si se vende Y publico de esta, a ver si se vende Y publico de esta, a ver si se vende Y así voy Hasta que uno de ellos finalmente se empieza a vender bien Pues yo lo que hago es En vez de haber publicado cinco productos Y ver si se vendían Y encontré uno que se vendía Yo soy Yo nada más llego y digo Mira, este se vende Uso 10 Genie O Shopping Spy Cojo el producto ¡Pum! Y voy y lo publico Y ya Cojo el título Cojo la descripción Cojo las fotos Se acabó Y ahora, ¿qué va a pasar? Obviamente yo voy a tener muchos chances de vender ese producto Entonces hay vendedores que creen que son dueños del producto Y entonces como yo les cogí el producto Llegan y se enojan conmigo Y como uno Muchos de ustedes Igual que yo Estamos empezando Tenemos feedback muy pequeño Entonces piensan que pueden venir a hacernos bullying Como Hey, si sigues haciendo esto Te voy a reportar a Ebay Y te van a censurar Y te van a cerrar la cuenta Y uno como No, 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 por favor, no No Y bueno Este Pueden copiar los productos Que se vayan a la mierda Que se dejen de llorar Porque ellos están haciendo lo mismo Y están vendiendo productos O sea que ni siquiera les cuesta nada O sea Veamos el mensaje Buen día Esto fue en el grupo de Facebook Buen día compañeros Enlisté unos productos Y en el día de hoy me llegó un mensaje de un vendedor de Ebay Entonces viene en inglés el mensaje Voy a leerlo Hello Now I check your Now I check your listing And see that you copy the listing from me Title Listing Descriptions And photos Which was made by me Perfecto Gracias por haber hecho todo eso Se los agradezco mucho Porque me ahorré el tiempo de El title Título La lista La descripción del producto Y las fotos Muchas gracias I see that you are a newsseller in Ebay So I want to contact you first like a friend Ve newsseller in Ebay Eso es como pasivo agresivo Sé que eres nuevo Yo soy grande Así que tengo derecho en lo que te voy a decir Por favor no Lo voy a hacer en español Por favor no copien mis listas Porque la siguiente vez que hagas esto Voy a contactar a Ebay Sobre copyright Restrict por copyright Y van a banearte Van a banear tu cuenta por esto Por favor Este Quiero que Quiero que te asegures de borrar este producto En las siguientes 24 horas Si lo haces No voy a contactar a Ebay Sin embargo Si no lo haces Voy a contactar con mi Contactarme con Ebay Y te van a banear En resumen Ah bueno si Entonces dice en español En resumen dice que soy nuevo Les estoy copiando Ah no si Lo que acabamos de leer A quien le ha sucedido Y que han hecho O que es mejor para Para que esto no suceda Obviamente va a suceder Con algunos Vendedores de Ebay Que piensan que son dueños De los productos Pero por lo que ya les dije antes Se pueden ir al carajo De hecho Vamos a volver acá No hay nada de malo Lo único Y eso No se que el tipo menciona El copyright Lo único que puedo dar de copyright Es Si el tiene una marca de agua En la foto Es lo único O si en la descripción Sale el nombre De la tienda de él Que eso se soluciona Muy fácil Porque nada más borras Ese pedacito En la descripción Del producto Y se acabó Igual con las fotos O sea Si copiaste las fotos Del Del vendedor Y tiene la marca de agua Muy fácil Nada más Si ya encontraste Obviamente el proveedor Ve al proveedor Coge las imágenes Y las pones Y se acabó el problema Aparte de eso Cualquier mensaje Que les manden Es más Disfruten O responder Es como Thank you for making this item Now I will steal it from you O Thank you for optimizing Gracias por optimizar este título Se los agradezco mucho Ahora yo puedo vender Tanto como tú Lo que quieran Tienen todo el derecho No ellos no son dueños del producto Así que no se dejen intimidar Por ese tipo de mensajes Que se dejen de De payasadas O sea Esto Y ya tengo un video sobre esto Ebay dropshipping Es guerra Es guerra Cualquier cosa Que puedan hacer Dentro de lo que se permita Obviamente Háganlo No hay nada de malo Y esto está permitido Así que Adelante Pierden el miedo Y bueno Eso sería todo Por el día de hoy Por favor Denle like Comenten y suscribanse Me ayudan muchísimo Vamos por esos mil suscriptores Estoy muy emocionado Porque llegué de 500 a 600 Súper rápido Y bueno Vamos a ver cuánto duramos De 600 a 700 Tal vez En el día de hoy Ya lo logré Vamos a ver que tal va Pero bueno Hasta luego Un gusto Y como siempre Ayudando a quien se quiera ayudar Vamos a ver